Muy buenas noches para todos, mi nombre es Francisco Mario Franco Martín. A continuación les quiero compartir mi propuesta de investigación. Esta la he denominado la experiencia musical en el Liceo Femenino Mercedes Nariño. ¿Cómo espero poderla desarrollarla? Voy a utilizar como método de investigación la sistematización de experiencias. La sistematización de experiencias es la interpretación crítica de las experiencias, las cuales a partir de un ordenamiento y de la reconstrucción, descubren y explicitan en forma ordenada y lógica un proceso experimentado, así como los factores asociados a este proceso y cómo es su relación de interdependencia. Una sistematización de experiencias tiene características muy puntuales como son ofrece la oportunidad de generar nuevos conocimientos, ordenar los conocimientos dispesos o desordenados, lo cual facilita la recuperación de lo que es conocido de la experiencia, ofrece una visión objetiva de la experiencia y ofrece la apertura para la socialización de experiencias iguales o similares. Una definición que ofrece el Ministerio de Educación para la Sistematización de Experiencias es que ésta consiste en un proceso permanente de pensamiento y estructura reflexiva sobre la práctica y los saberes de experiencias significativas. La sistematización es la oportunidad de construir y reconstruir la práctica de lo que se aprende, de lo que se ha hecho. En la parte a continuación del video, le voy a compartir una serie de imágenes de lo que he venido sistematizando desde hace ya algún tiempo. Entonces, esta es mi propuesta. Espero que sea del gusto y el agrado de ustedes. ¡Feliz noche! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!